Bueno chicos, bienvenidos al canal nuevamente. Vamos con información 3D, como ya les había comentado la semana pasada cuando hicimos la publicación del sorteo de la Nano Printer. Vamos a darle todo lo que es el mes de noviembre con información importante, información relevante que muchos me suelen pedir con la parte de impresión 3D. Vamos ahora mismo a explicar componentes necesarios, básicos que necesitamos para tener el control de nuestra impresora desde la calle. Mientras estamos fuera de casa, no tenemos ningún control de la impresora. ¿Qué necesitamos para tener el control, monitoreo total al 100% de nuestra impresora? Queda ahora mismo con la intro y en cuestión de 2 segundos, empezamos. Bueno, lo importante sin duda va a ser lo que es el microordenador, esto que se ve aquí en la mano, una controladora, lo que es un mini CPU que vendría a ser para los que no la conocen, una Raspberry Pi 3. Voy a explicar todos los componentes que tenemos integrados en esta placa súper pequeña que vemos aquí en la palma de la mano, la cámara que necesitaríamos en el caso de, en el caso de que estoy usando yo una Logitech Full HD, se puede utilizar cámaras chinas que las hay por 5 o por 10 euros para tener el control de nuestra impresora, conexión a internet, una impresora lógicamente, cable USB para tenerla conectada y la conexión bien sea Wi-Fi, Wi-Fi para tenerla por conexión inalámbrica o en el caso que la tengo yo por un cable de red. Vamos a explicar ahora mismo lo que son todos los componentes que necesitamos paso a paso y luego lo que es la parte de la configuración. Realmente es súper sencilla, súper básico, si lo que quieres tener es el control de tu impresora mientras estás fuera de casa, tenerla monitoreada, poder paralizar las impresiones, poder apagar la impresora en cualquier momento. Así que vamos a pasar ahora mismo a la mesa para ir explicando todo lo que son los componentes. Les dejo abajo la información, guía de compra, detalle a detalle, paso a paso, dónde tendríamos que comprarlo, qué es lo que tendríamos que hacer y nada, poco más, vamos a pasar ahora mismo a los componentes. Bueno, lo primero que veis aquí ahora mismo en pantalla, lo fundamental, lo importante para poder en todo momento tener el control de nuestra impresora, poder la monitorear desde la calle, fuera de casa, fuera de donde estemos con nuestra impresora instalada, es nuestra Raspberry Pi 3. En este caso, lo que vendría siendo, para los que no lo conocen, vendría siendo exactamente una mini torre de ordenador con un procesador integrado, con lo que es la parte de memoria interna. Realmente el tamaño súper pequeño, como se podía ver, como lo explicaba anteriormente, en la palma de la mano. ¿Qué tenemos? Vamos a ir explicando por un lado, conexión de un puerto HDMI. En este caso, lo que vamos a poder, con este puerto, podernos instalar una pantalla LCD, en el caso de que queríamos ver toda la información, poder controlar en todo momento, como se puede ahora mismo en pantalla, poder controlar, poder monitorear todo lo que es la parte de las impresiones, para realizar la impresión, todo lo que querramos hacer directamente, a través de una pantalla táctil, en este caso. Luego, por otro lado, tenemos por la parte inferior, una ranurita donde vamos a colocar nuestra microSD. Lo recomendable sería tarjetas de memoria microSD de alta calidad, de estas tipo Sandix, cualquier memoria. Yo lo que estoy usando es una de 32 GB, un Alphawise, realmente de 3 euros, 4 euros, un año, dos años con esta microSD y no he tenido ningún problema con ella. Importante que sea en clase 10 o superior, pero súper importante, 8 GB, 8 GB mínimo de almacenamiento, y lo que sea clase 10. La vamos a colocar en la parte inferior, ahorita voy a explicar todo lo que es el proceso, para identificar un poco lo que tenemos primero con la Raspberry Pi 3, que muchos no la conocen, muchos no saben qué es lo que podemos hacer con ella. Por el lado izquierdo, ahora mismo, como se ve en pantalla, colocar nuestro puerto de red. Yo la tengo conectada directamente al puerto de red, al módulo, al router de Wi-Fi de casa. Lo que nos trae en este caso son 4 puertos USB, donde podríamos colocar un teclado, un ratón, para poder hacer cualquier tipo de cambios, que no le estemos controlando directamente por el ordenador. Luego otro puerto, yo en este caso lo que voy a hacer, la voy a reconectada con el puerto de red, para tenerla conectada en todo momento, y no utilizar la red inalámbrica de casa. Y un puerto USB, que voy a utilizar para conectar nuestra cámara, la Logitech, que ya había mencionado anteriormente, cuando estaba haciendo la explicación, lo que era la intro del canal. Vamos ahora mismo a explicarles, jugando paso por paso, para que vean qué es lo que tendríamos que hacer. Primero descargamos toda la información de la página de Raspberry. Bueno, arrancamos lo que es la información para hacer el proceso de instalación de Octoprint. Lo que vamos a hacer, no vamos a ir directamente a páginas oficiales. Nada de información de referidos, nada de información de gente que está dando recomendaciones. Lo mejor es irse directamente a la página oficial, octoprint.org, barra, download, barra, empezamos a entrar a nuestra barra, en nuestra, perdón, en nuestra página, para hacer la descarga de Octoprint del archivo. Lo primero que tendríamos que hacer, sin duda, lo básico, fundamental, es descargar Download Octopit. Aquí mismo lo tenemos. Descargamos lo que es la parte del Octoprint. Lo vamos a tener en nuestro ordenador en ese momento. Vamos a pasar a hacer los pasos tal como los tenemos aquí, que es como lo he hecho yo. Los hice en un primer momento, sin ningún fallo. Realmente no me recuerdo qué fue lo que me pasó con el caso del ordenador Mac, que no pude hacer la primera. Sino al final, volviendo a leer, volviendo a mirar los pasos detenidamente, lo pudo hacer sin ningún problema. Hay que ser sincero y saber de los fallos, intentando corregir basados en el tema de la experiencia. Así que lo primero que hemos hecho ha sido descargar nuestro archivo de Octopit, como estaba comentando anteriormente. Vamos a pasar, insertamos la tarjeta microSD, como lo comentan aquí abajo en todas las instrucciones, está sumamente claro, sencillo, para el que no entiende inglés, puede usar el tirar de Google traductor, de cualquier traductor que quiera usar directamente. Yo lo voy a ir explicando, tal como lo tenemos aquí ahora mismo en pantalla. Insertamos nuestra tarjeta microSD. Importante, no vayamos a formatear la tarjeta microSD, como hay cualquier otro manual que suelen recomendarlo, para que no vayamos a tener ningún tipo de problema. Descomprimimos el archivo que tenemos, que nos hemos hecho el archivo que hemos descargado anteriormente, el Octopit, y vamos a hacer lo que es este programita que tenemos aquí, el Balena Etcher. Aquí mismo lo tengo ahora abierto en pantalla. Vamos a seleccionar lo que es la imagen, donde la tenemos guardada en nuestro ordenador. Seleccionamos la tarjeta, la microSD. Importante, en mi caso, era el sistema operativo Mac. Tenemos aquí para seleccionar de Windows, diferentes versiones, Linux, lo que quieran hacer. Y hacemos el flaseo de nuestra, de lo que era el archivo anteriormente mencionado, del Octopit, para pasarlo directamente a la microSD. Vuelvo a recalcar, importante lo que había comentado anteriormente, no hacer formateo, siempre hacerlo todo directamente, usando el programita este, el Etcher, que estaba comentando anteriormente, con la página web. No intentar hacer formateo antes, para que no vayamos a estropear lo que es el proceso. Después que tenemos ya todo instalado en la microSD, como los hemos hecho siguiendo lo que es el paso uno, vamos a hacer, en caso de que lo quieras usarlo con conexión Wi-Fi, Wi-Fi, si tenemos en casa, vamos a hacerlo lo más importante, lo básico, suele ser lo más rápido, lo más como para no tener que tener cables, o tener el router cerca, donde vamos a tener la impresora. Vamos a hacer el proceso de configuración, de la conexión de Wi-Fi. Muy importante, editar el archivo que tenemos aquí, un archivo de .text, .txt, el archivo de texto, se encuentra en la raíz de la tarjeta. Muy sencillito, hacer la programación, la edición de este archivo, siguiendo los pasos como nos indica. Lo más básico, lo importante sería, usar solo los programas recomendados, como el Notepad, el Plus Plus, las dos versiones, el Atom, las tres versiones que tenemos aquí abajo, no usar lo que es el WordPad, para el caso de Windows, o los usuarios de Mac, en sistema operativo de Apple, no utilizar el TextEdit, para editar lo que es el archivo de OctoPit, www.supplic.com.txt, no vayamos a tener problemas para modificar. En esa parte vamos a entrar, y colocar todo lo que es la información, de nuestra conexión de red en casa, nuestra clave, perdón, usuario, nombre de la red, para poder conectar lo que es nuestra Raspberry, esté conectada a la red de Wi-Fi, Wi-Fi de casa. Después que tenemos configurado el paso 2, vamos a hacer lo que es el arranque de nuestra Raspberry Pi, la arrancamos directamente colocando ya la tarjeta, la SD, la micro SD, dentro de la Raspberry, perdón, colocamos, y hacemos el encendido, el arrancado de nuestra Raspberry Pi, para hacer directamente por la red local, que tenemos aquí mismo toda la información, OctoPit.local, y empezaríamos a hacer lo que es la configuración, los pasos, es muy sencillito cambiar la clave, las localizaciones, la zona de horarios, ya lo que sería hacer lo que es la parte básica y fundamental para poder configurar nuestra Raspberry Pi. Bueno, hago una pequeña pausa ahora mismo, lo que habrán visto ahora mismo, lo que fue toda la publicación, todo el proceso de configuración, prefería hacerlo directamente, comentarle un poco, explicar paso a paso, todo lo que es directamente la página oficial de Raspberry Pi, de lo que es la parte de OctoPrint, para no liarla, para no confundirnos un poco, lo que es toda la información que se suele encontrar por foros, por redes, por cantidades de grupos, para hacerlo directamente como está en la página oficial de OctoPrint, es lo que he hecho yo desde un primer momento, es lo que he logrado hacer con las dos siguientes, con las dos Raspberry Pi que suelo utilizar, para las impresoras que tengo, así que no he tenido ningún problema con la parte de configuración, es lo más aceptable, lo más recomendable, seguir todos los pasos que están directamente en la página oficial, por eso como habrán visto, no hemos ido directamente a como yo lo he hecho el proceso de montaje, como yo he hecho el proceso de instalación en mi ordenador, en el caso de un sistema operativo Mac, así que en la página oficial, está tanto para la parte de Windows, como la parte del sistema operativo Mac, muy sencillito, para recordarlos lo que se habrá visto anteriormente, es importante hacer toda la lista de compra, tener todos los componentes que habéis explicado anteriormente, la micro SD, la Raspberry Pi, caso que quieras tener una pantalla LCD, para poder hacer control de la placa, en caso de cualquier cosa de configuración que quieras hacerlo, cable USB, cable de red, conectarlo a nuestra impresora, hacer la descarga del archivo, muy importante, de la página de Octoprint, hacer siguiendo los pasos que tenemos en la página, con el Balena Etcher, importar la imagen, la imagen IMG, para pasarla a nuestra micro SD, hacer el proceso de flaseo, instalar la imagen, muy importante luego lo que es el archivo Wi-Fi, de Wi-Fi, si quieres hacer la configuración de la señal, con el router de casa, el router de taller, de trabajo, de oficina, donde tengas la impresora 3D, seguir todos los pasos que tenemos en la, como lo explicaba anteriormente, lo que era en la página de Octoprint, por último sería lo que es el proceso de configuración, luego la parte de setup, con la parte de impresión 3D, ya lo hice yo en otra publicación del canal, ya estuve explicando paso a paso, qué era lo que habría que hacer, así que no me queda más, recordarle a todos, que si estás llegando al canal, por información 3D, recordar que a finales de noviembre, acaba el último día del mes, acaba lo que es el sorteo de la Nano Printer, la Easy Trick, que ya traje hace unos meses al canal, recordar que el primero de noviembre, arrancamos con sorteo de impresión 3D, puntos importantes a todos los que me suelen preguntar, estar suscritos al canal de YouTube, súper importante, pero básico, para que puedan entrar en el sorteo, y la participación sea válida, y como dato importante, lo segundo sería estar suscrito al canal de Rebajas Telegram, que es con el que suelo colaborar, con el que suelo pasar ofertas, con el que suelo pasarle información, para el tema de post, que están también creando últimamente, en su página de Canal Rebajas, canalrebajas.com, suelen publicar ofertas diarias, si no tenés tiempo, si pasás georíticamente, de instalar el Telegram en las aplicaciones, en el móvil, tenés la página web, para seguir todas las ofertas, que están publicando ellos, semanas tras semana, por otro lado, si estás llegando al canal, sin dudas, si estás viendo esta publicación, por la parte de Autoprint, te interesa más información, de impresión 3D, más de 85 videos, publicados en el canal, sobre impresión 3D, tanto con review de productos, tutoriales, proyectos, infinidad de productos, y más información y dudas, aclarando dudas, para todos los que piensan, con impresión 3D, no sé qué estás esperando, suscríbete aquí abajo, es muy sencillo, activar YouTube, activar la campana, para que les pueda avisar, de las publicaciones que voy sacando, semana tras semana, todo lo que queda ahora mismo, para noviembre y diciembre de 2019, nos vemos en una próxima, una próxima, perdón, publicación, un saludo a todos, hasta la próxima.